Mira, llevo un día súper surrealista, la verdad es que creo que ha sido el día más random de todo este 2023 porque es que me ha pasado de todo. He presenciado un robo en directo que me ha dado tiempo hasta de grabarlo. Cuando volvía para mi casa he presenciado un accidente de moto que es verdad que no lo he visto en directo pero vamos, si no se había caído hacia un minuto, hacía cinco como mucho. Y cuando llego a mi casa veo que tenemos una alerta por escape químico o no sé qué del pueblo vecino y que vayamos con cuidado porque puede haber un nuevo tóxico. Y mi pregunta es, ¿hoy es el fin de mis días? Que me lo deje ya claro el destino porque estoy muy asustado de cómo puedo acabar el día de hoy. ¿Hola? ¿Me echáis de menos? Dios, sí. Pues como ya sabéis la temática del vídeo realmente es esta. Hoy es día 30 de noviembre así que mi intención es quitarme encima todas las cajas, las beauty boxes a las que estoy suscrito. En realidad una, dos, tres, cuatro. Cuatro de ellas. Cuatro de las ocho. Porque las otras sí que las hemos ido viendo durante el mes en el canal pero me da un poco como de toque que se acabe el mes y no puedo os enseñar algo que es del mes anterior. Así que voy a quitarme las ya encima. Hoy me vais a perdonar, no tengo la mejor cara. He tenido obsesión de láser. Como veis sigo a cachos, no me puedo maquillar demasiado. Pero lo que sí que he hecho ha sido ponerme una BB Cream que tengo muchas ganas de enseñaros porque es súper poco cubriente pero me ha dado como ese tono bronceado que me ha gustado mucho. Bueno, me he comprado eso y algunas otras cositas que veremos pronto por el canal. Aunque esto, mira, os lo voy a enseñar ya. No me puedo esperar. Lo otro sí que puede esperar un poquito pero esto no. Porque por fin, y a lo mejor en los vuestros también, he conseguido las gotas bronceadoras de Drunk Elephant. O sea, no sabéis cuánto me ha costado a todos los niveles. A nivel de tiempo, a nivel de esfuerzo de ir a buscarlas una vez tras otra y a nivel de precio porque este producto no es nada barato. Por si no estáis muy familiarizadas o no sabéis exactamente lo que es, esto es un producto de alta gama. Drunk Elephant es una empresa que podemos conseguir en Sephora y son estas gotitas que realmente es un packaging de 30 mililitros y son unas gotas bronceadoras que en principio si las mezclas simplemente con tu base te van a dejar el rostro con un efecto así como bronceado. Y no solo eso, porque obviamente no vamos a pagar 40 euros para que se nos quede el tono bronceado. Hay una cosa que se llama maquillaje y que se inventó hace muchos siglos ya. Sino que además tiene muchas propiedades que van a beneficiar también en nuestro rostro. Así que os cuento muy pronto sobre este producto y no solo eso, que me apetece muchísimo ponerlo en prueba aquí en cámara después de haberlo esperado tantísimo, tantísimo tiempo. Spoiler alert, me lo han vendido como el culo, así os lo digo, porque he ido a intentar comprarlo, porque yo siempre que me paso por Sephora voy a Drunk Elephant a ver si están. Y es que nunca hay ni siquiera el tester. ¿Qué pasa? Que hoy he visto tester y he dicho, ¿what? Lo que pasa es que los productos no estaban expuestos como si hubiera tester, pero los hubieran ya agotado una vez más. Llevo así casi medio año detrás de este producto. Entonces le he preguntado a una chica que si tenían esto y me han dicho que no, porque obviamente como podía haber, no había ninguno. Y me ha hecho una muestrecita de otro producto que también os enseñaré por aquí pronto y me ha hecho que lo sentía mucho. Y al rato me ha venido como la que es más la encargada, que ella y yo ya nos conocemos. No sabemos quiénes somos, pero las caras no suenan de vernos. Y le digo, bueno, no, venía sola por lo de Drunk Elephant a ver si tengo suerte otro día. Y dice, ¿suerte de qué? Si tenemos. Y mi cara sí. Y digo, pero de este, ¿eh? Y me dice, sí, sí. Y abre el cajón de abajo y tenían como 10. Y le digo, oye, pues coméntale a tu compañera que tenéis porque seguramente no lo sabe y cuando venga algún cliente a pedirlo lo vais a perder o vais a perder esta venta porque yo, por ejemplo, ya me iba ahora mismo a mi casa. Y dice, ay, sí, sí, es que no lo debes saber. Y se lo ha dicho. Así que, bueno, me lo he llevado, ya lo tengo por fin. Lo voy a cuidar como oro en paño, pero la verdad es que, como os digo, es un producto bastante difícil de conseguir. Pero no, no drama. Por lo menos lo tengo. Vamos allá. Creo que voy a empezar directamente para no complicarme mucho la vida por el orden en el que nos ha llegado. Ah, por cierto, mientras llegaba a casa, antes de ver la noticia de que tengo por aquí una nube química, oye, si no vuelvo a hacer vídeos, iba a decir, no os preocupéis, pero sí preocuparos porque ya sabréis cuál es la causa de mi desaparición y de mi muerte, probablemente. Tendré que ir con cuidado, ¿no? Digo yo. Bueno, que antes de ver esa noticia, porque la he visto en Instagram una vez, me he sentado en el sofá porque llevo un día para arriba y para abajo. He visto que ya me han traído la Blissim de este mes de diciembre. Son súper puntuales. Se llevan ahora mismo el premio a la empresa de cajas de suscripción más puntuales de todo el mes porque es que llega hasta el día 30. O sea, no se esperan ni siquiera que empiece el mes en curso. Pero no pasa nada. Empecemos por esta, que es la que realmente es la de noviembre. La de hoy es una impostora, que os la enseñaré próximamente porque como tengo ya un poco fechado el orden de vídeos que enseñaros de aquí a dentro de 4 o 5 días vista, pues hombre, ya quedará por allí. Yo creo que el miércoles o jueves le puedo encontrar un huequito. Vamos a por esta, Blissim de noviembre. Os voy a enseñar todo y bastante rápido porque no creo que os canseis. Es verdad que cuando os enseño solo un único vídeo por caja, ya se hace el vídeo largo. Bueno, largo. Un poquito entre 10 y 15 minutos. Así que este sinceramente no pretendo que dure 40 porque a nivel de media debería salir eso. Pero bueno, yo voy a ir un poco a saco y también quiero que la edición sea corta porque entro a trabajar en una hora y me tiene que dar tiempo de subir este vídeo, descargarme en el ordenador, editarlo, subirlo, promocionarlo, un montón de cosas. Para la gente que diga que esto de ser youtuber no es prácticamente un trabajo. No es que sea prácticamente un trabajo. Es que lo es. No es el mío de momento. Pero ojalá algún día lo sea. Vamos allá. Este primer producto es de la empresa Skin City y es el Serum Nourishan. Que entiendo que es un serum uli. Uli significa aceite, ¿verdad? Es como un aceite hidratante. Viene así en formato de goterito. Que además tiene esta especie de aplicador. Uy, uy, uy. Está cerrado. No lo voy a abrir porque ya sabéis lo que pasa con eso. Dice que lleva vitaminas A, C, D, E, omega 6, omega 3 y omega 9. Su contenido es exactamente de 30 mililitros. Oye, pues para empezar, empezamos fuerte. El siguiente producto es un producto capilar. Es este de aquí. Es de la empresa Speciology Clinical Formulation. Viene en un total de 60 mililitros. Es el Shampoing Reparateur. Reparateur. Es verdad que de Blissim siempre nos llevan cosas más bien francesitas, ¿eh? Por cierto, el otro día encontré una caja muy interesante. Que nos podíamos hacer con ella desde España. Pero todavía no sé el precio. Así que si investigo un poco más y veo que merece la pena conseguirlo, os avisaré. Porque ellos me contestaron por mensaje privado que aunque seamos suscriptores de Blissim España, podemos conseguir también esa caja como especial de Blissim Francia. El siguiente producto es de la empresa Voila. Y es el Body Balm Corpse Hidratant Moisturizing. Es un body balm. Así que es una especie de hidratante para el cuerpo. 40 mililitros de producto. Y los dos siguientes. Uno me es muy familiar y muy conocido. Es de estos productos. Yo creo que... Pues no, me tengo que callar. No es nada de lo que yo pensaba. Pensaba que no suena esto de yo tenerlo en algún sitio. Y os lo pregunto yo a vosotras. Me suena tener como esta especie de formato también. Dos o tres veces repetido, por supuesto. De alguna especie de bálsamo de estos multitarea. Que sirve para labios, para párpados incluso. Como crema hidratante genera en la cara. Como para rugosidades, para todo. Pero no, me he engañado. Y es un blush. Es un colorete. Entiendo. Ni tan mal. Hoy no llevo blush. Así que sabéis lo que voy a hacer ahora, ¿no? Pues voy a por mi patita de gatito. Y ya que os lo he swatchado para que veáis el tono. Voy a acabar de aplicar un poco más de productos. Quiero enseñar... Bueno, no lo quiero sacar. Voy a hacerlo por mililitros, ¿vale? Que estoy aprendiendo las lecciones de la vida. Trae 5 gramos de producto mililitros, digo yo. Que fuese tú un líquido. Pues este sería el blush. No tengo espejo. Me estoy maquillando con la pantalla ahora mismo. Así que espero no ir hecho un cuadro. Me voy a tener que dar un repasito antes de irme. Por cierto, el otro día estaba viendo así como Instagrams de belleza, de novedades, como de tendencias que vienen y tal. Y está como muy muy de moda ahora este efecto como si hubieras tomado el sol porque te has ido a esquiar a la nieve. Y poner como aplicar aquí, justo aquí en esta parte de la naricita, un poquito de blush. A ver, esto es una tendencia que hay ahora, pero esto es más viejo que mis ancestros. Porque además, yo que sigo un programa de drag queens que se llama RuPaul Drag Race y que si tenéis la oportunidad, os digo que lo veáis toda la gente que tenéis Netflix, aprovechad porque están quitando todas las temporadas y todos los programas porque se están cambiando de plataforma. Y se están yendo todos a Paramount Plus o algo así. Cosa que aquí creo que no es demasiado popular esta plataforma. Y hay una de las concursantes que su estilo de maquillaje es justo esto. Ponerse el blush bien marcado, bien de blush, a tope de blush y siempre como una puntita aquí. Incluso a veces se hace la puntita de la nariz. Creo que se llama Marsha 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 y es una reina como todas las que salen de este programa. Talento está everywhere. Como siempre os digo, acabar de tapar las cosas y tiene este taponcito de seguridad para que todavía le deis más vida y os dure más el producto. Y oye, ni tan mal, no es demasiado fuerte, pero es lo suficiente para dejar así un tono bonito. Total, era un producto que me faltaba por ponerlo en la piel. Es verdad que me he puesto la CC Cream esta, no era BB Cream, era una CC Cream y me he puesto un poco de iluminador porque eso nunca viene mal y no me afecta tanto a la zona en la que me han tratado hoy con el láser. Pero oye, está bonito, ¿verdad el color? Y para acabar con esta caja de Bliss in Noviembre os enseño esto, que es de la empresa Huigens y es el Le Soins Repulpan Boi Min, es un Plum & Glow Gel Cream, así que es una crema hidratante pero en formato gel. Sí que nos viene sin sellar, así que ojo con eso, esta es la texturica, que no sé si podréis ver, yo no mucho. Y a mí todo lo que sea hidratar y además vaya de la mano de efecto gel cream, bienvenido. Oye, esta caja, no sé cómo será porque no la he abierto obviamente, la de diciembre, pero esta caja del mes de noviembre ha sido todo un éxito. Os diría que si queréis comprarla, tenéis aquí abajo un enlace, pero no lo hagáis porque yo creo que ya si compráis ya os va a venir esta nueva, la que vamos a ver dentro de unos días, la que os he enseñado en la caja roja. Así que esto, ¿vale? Yo no quiero que nadie compre cosas que no toca o no debe, porque después me siento culpable sin yo ser nada de eso. Os voy a enseñar esta caja más rápida todavía que la anterior porque es la Glossy Box. De verdad, qué pena, qué pena que no hagan Glossy Box para España porque yo estaba muy contento con ellos, me gustaban un montón las cosas que traía y me encantaba recomendarosla por aquí y mirad qué cajas y qué diseño. Si es que es una cucada, no sé qué les pasa, no sé si tendremos que hacer una especie de plataforma. Yo si queréis la dirijo, mirad que tengo que hacer cosas, pero yo me pongo. Y plataforma quejas de, porque una de las quejas va a ser como primer plato la Glossy Box y de segundo plato una cosa que os voy a enseñar dentro de muy poco tiempo en cuanto me llegue. Todo depende de correos y de cuánto me llegue correos. Pero es que con la Glossy Box no os podéis hacer ya, entonces os la voy a enseñar para que veáis qué productos se podían conseguir si hubiésemos sido suscriptores y con lo que se están pudiendo hacer ahí en UK. Aquí en UK yo creo que hay mucha competencia en cuanto a esto y les tratan a los consumidores muchísimo mejor que a nosotros. Y todo esto os lo estoy diciendo sin saber realmente lo que va a traer a la caja. Pero ya solo, el hecho de que tengan la opción de poder comprar Glossy Box, el hecho de que las cajas sean tan sumamente preciosas. Y es que el precio yo creo que ronda como la Look Fantastic entre unos, debo estar pagando entre unos 12 y 15 o 16 euros por la cajita mensual. Entonces es que no lo entiendo. Vamos allá. Los productos que contienen en esta Glossy Box del mes de noviembre son este Bubble Tea, que viene grande, viene en 100 mililitros y es el Black Cherry and Vanilla Body Scrap. Es un exfoliante corporal. Ya sabéis que yo no soy demasiado fan de ello y por suerte viene sellado. Así que, oh, sí que huele mucho, eh, como a, sí, bueno, como a cereza, así de vainilla. Me gusta mucho el olor que tiene, la verdad es que, aunque no me guste la finalidad que tiene, que es esfoliar la piel, por lo menos espero que deje un poquito de aroma. El siguiente producto es este de aquí. Me encanta la combinación de colores. El packaging se ve como muy limpio, muy fresh. Es en la empresa Coconut & Fig y es una high mask, una mascarilla capilar. Dice que lleva aceite de coco y murumuru butter, así como manteca de murumuru. Su contenido es de 50 mililitros. Otro producto que nos viene y esta vez parece ser, ah, es otro scrub, solo que esta vez es específicamente para los labios. Que os tengo que decir que esto no sé yo si es muy bueno. He escuchado muchas críticas negativas en cuanto a exfoliar los labios. Los labios parece ser que no necesitan una exfoliación tan fuerte como el resto de la piel porque es una zona muy delicada, que ya sabéis que es como una piel muy finita. Hay que hidratarlos, pero exfoliarlos no sé yo si es algo demasiado conveniente o recomendable. Así se ve, es solo esto de producto. El olor es muy bueno, muy dulce y muy agradable. Y su contenido exactamente es de 7 gramitos. Pero en el caso de que lo uséis porque lo tenéis o porque lo conseguís o porque os lo regalan, yo iría con mucho cuidado. Y si en vez de los labios pasáis de ello y os lo aplicáis en el cuerpo, que con la cantidad que viene, creo que vais a tener para una aplicación o dos, siendo muy prudentes, adelante. Yo no os recomiendo que os exfoliéis ni la cara, ni los labios, ni ninguna parte del cuerpo realmente con exfoliantes físicos. Pero ese soy yo. Vosotras haced lo que tengáis que hacer. Vamos con Ejeko. Viene este gadget que, oye, pues esto sí que me hace mucha ilusión porque es una maquineta como un sacapuntas para los lápices de ojos que siguen existiendo, aunque yo prefiera el mundo retráctil. Y creo que el tema lápiz se ha quedado un poco en el pasado ya. Tendríamos que evolucionar con ese tema. Bueno, siempre pueden vender lápices y por el hecho de no tener un sacapuntas, pues es que te quedes sin poder utilizarlo. Y yo creo que entre otras cosas nos lo traen porque también viene este producto de aquí, que es de la empresa Steve Laurent. Es en el tono Dark Chocolate. Y obviamente, lo sabía, es un lápiz. Así que ya podemos utilizar esa maquineta, pues ya nos va a servir para este último producto que os enseñaba de esta Glossy Box de noviembre. Así que ahí tenéis un lápizito. Y cinco productos, así que esto. Voy a pasar ahora, no sé qué hacer, si Look Fantastic o Goody Box. Goody Box es la caja más cara de todas las que hemos visto aquí. Y realmente es la caja más cara de mi colección, así que espero mucho de ella. La voy a dejar para el final, a ver si tenemos suerte. Y vamos con Look Fantastic, que si no conocéis el tema cajas, con Look Fantastic llevo yo creo que ya tres o cuatro años, no sé, un montón. Deberían haberme hecho ya una placa especial o algo. Y no me he desuscrito ningún mes y he renovado siempre con ellos. Así que los conozco bastante. Y la cosa es que el otro día salió una pregunta que os la respondo por aquí, por si tenéis también esa curiosidad. Look Fantastic, ninguna de las cajas que yo compro, las compro y las pago de golpe. Es verdad que con Look Fantastic sí que tengo como un contrato, como una especie de permanencia, que estoy un año con ellos, pero no por eso me cobran el año entero de golpe, sino que de la cantidad final, que por estar un año con ellos te rebajan bastante, porque saben que van a cobrar esos doce meses sí o sí, pues ese hecho de permanencia hace que me baje la cuota, pero además esa cuota final me la dividen entre los doce meses. Es decir que yo creo que cada Look Fantastic que me llega, estoy pagando, si es que no lo han subido, entre unos quince euros, quince con cincuenta. Eso es lo que pagaba hace años, no sé si ahora ya estaré llegando a dieciséis, dieciséis, cincuenta. Pero a mí me sale cuenta, me gusta, lo hago así, estoy contento. No he tenido graves problemas con esta empresa, me pueden gustar más o menos los productos que vienen ese mes, pero así a rasgos generales es de las que más confianza tengo, la verdad. Así es como viene por dentro, es la Look Fantastic como os digo de noviembre y os voy a enseñar también Too Fast to Furious. Este primer producto es de la empresa Y y es el Living Conditioner en 25 mililitros, productito capilar. El siguiente es de Molton Brown, que ya lo hablamos hace poco, pero están viniendo tamaños muy pequeños de Molton Brown. Yo me acuerdo que de Molton Brown, cuando venían antes en cajas, el tamaño era el más grande, era como de cien mililitros y este es de cincuenta, así que vienen como que ahí al rebajo un poquito a la mitad. Este en concreto es en el aroma Coastal Seapress and Sea Fennel, y es eso, un shower gel gel para el baño. Siguiente producto, Peter Thomas Ruth, es este productito de aquí, bastante chiquitín, 5 mililitros y es el Instant Firm Eye, así que entiendo que es una especie de contorno para los ojos, porque la verdad es que para leer esto fuerzas tanto los ojos que luego necesitas un contorno para eliminar esas arrugas. Pueden hacer la tipografía un poco más leíble para que entendamos un poco lo que dice o lo que hay que hacer, que sí, para reafirmar como la zona de debajo del ojo, así que sí. Sea de London, producto para la sombra de ojos, entiendo. Oye, el tono es bastante bonito, muy metálico, me gusta. En el tono Moonshine, me gustan mucho los tonos Moonshine. Vamos a ver qué tal pigmenta. Es así en formato como cremita, pero está bastante dura. Y, uy, al lado de este swatch. Ey, qué tal, ni tan mal, ¿no? De pigmentación, teniendo en cuenta de que tiene que tener pigmento porque no es un iluminador, sino que es un producto para dejar color, ni tan mal. Aunque venga mucho frasquito, así como muy grandecito y todo, que sepáis que son solo dos gramos, os lo acerco para que veáis que toda la parte de la base sobra, forma parte simplemente. Uy, mira, parece que tengo la boca de lado, ¿qué me pasa? Y es solo como la parte de arriba, esto de aquí, chiquitín, donde viene el producto, que no nos engañe. Pero bueno, creo que ni tan mal. Yo que no soy muy de ojos, me ha gustado sin yo ser nada de eso. Siguiente producto, otro scrap. Este es el problema de estar en tantas cajas, que cuando un producto no te gusta y casualmente ese mes vienen en dos o tres cajas, te los comes todos. Este de aquí es de la empresa Frank Body. Viene muy grande, para mi gusto, cuando son scraps, no hace falta que vengan tan grandes, que vengan más grandes cremas hidratantes, serums o contornos de ojos, por favor. Y este es de 125 mililitros, Caffeinated Scalp Scrub. Esto sería, se va a ir con el otro a la cola porque, madre mía, la cantidad de scrubs. Y por último, para acabar, y creo que acabamos muy bien, la verdad, viene un producto de Elemis. Viene un total solo de 15 mililitros, pero bueno, por lo menos es el Superfood Midnight Facial Most Rising Sleeping Cream. Me encanta este tipo de productos porque son esas mascarillas faciales que no tenemos que quitar, no tenemos que enjuagar con agua. Y os lo voy a confirmar ahora mismo. ¿Ves? Dice que lo apliquemos, pero en ningún momento dice que lo aclaremos. Así que este tipo de productos a modo de hidratante nocturna, a veces lo pongo en el lugar de la hidratante, a veces si me voy a dormir muy tarde, me pongo mi hidratante, digáse 10, 11 de la noche, y si me voy a dormir a las, dentro de media hora o dentro de una hora, quizá me acabo de aplicar una enzima cuando esta ya se ha secado. Pero sí, los utilizo más bien realmente para dormir como tal. Caja vacía, se acabó, look fantastic de noviembre. Y vamos a acabar con Woody Box, que por cierto, este mes la caja me encanta. Cuando había programado los vídeos me iba a poner una camiseta negra con las mangas de militar porque hacía mucho tiempo que no veía este tipo de estampados, porque esta moda ha quedado como muy atrás, pero ¿qué os creéis? En dos o tres temporadas vuelve, porque aquí todo vuelve. Nada, tarjetita, como siempre, ellos son muy cute en eso. Os lo dejo por aquí por si queréis escanear el código QR. Y vamos a ver qué tal los productos. Yo estas cajas las estoy utilizando tanto, es que me merece pagar lo que vale esta caja, no solo porque los productos son más buenos, las marcas son más de confianza o más chulas, sino porque es que yo pagaría un euro o dos por esta caja en un bazar, por ejemplo, o en un supermercado que vendieran cajas porque es robusta, es de cajoncito, me está sirviendo para apilarlas. Me gustaría enseñaros la que tengo ahí, pero tengo tantas cosas por en medio que vuestra imagen sobre mí va a cambiar, o no, se va a mantener o va a empeorar. Así que prefiero parar. Algún día ya se hará un room tour. Uy, ¿qué es esto? Una bomba. Pues no, es una esponja. Es la Mint Sponge, es esta de aquí. Conjac Sponge with Charcoal. Así que entiendo que es eso, una esponja que lleva como carbón activo. Vale, viene además en este packaging muy bonita hecha. Pues así. Una pongica. Para lavarte. Lávate, te están diciendo. El siguiente producto es de la empresa Mood Mask. Es este de aquí. Y es el producto Glam Care Perfection. Blurring, correcting, anti-aging, hydrating and unifying. 30 mililitros. Estoy entendiendo que es como una especie de prebase. Que luego, ¿qué va a hacer? Va a ser difuminar los poros, corregir un poco a lo mejor el tono. Igualarlo, tonificarlo de alguna manera. Es anti-edad, es hidratante y es, como os digo, unificante. Así que habrá que probar esto. Porque además, 30 mililitros me parece cool. Vamos a seguir. Esto es... Esto pesa. Esto es de la empresa Mesauda. I don't know who you are. Y es el Emphasize Mascara. Es una máscara, además de 13,5 mililitros. Así que oye, trae bastante producto. Uy, qué bonita. Así es su diseño. Y vamos a por los dos últimos. Vamos por una parte esto. Que son este tipo de... A ver, yo pensaba que esto era una especie de calcetines de estos. Que utilizamos como exfoliantes y tal. Pero parece ir más allá. Porque dice... Como que te los tienes que poner mientras te duchas. Ah, que tienes que añadir... Atención. Tienes que añadirles agua. ¿Estáis viendo los dibujitos? Y el orden, como que los abres. Le añades agua. Lo cierras y te los dejas 20 minutos. Y ya está. Y los aclaras. Pues bueno, habrá que mirar esto. Porque claro, esto sí que te lo tienes que hacer en casa. Porque si no, habrá que poder liar. Y por último, nos viene este producto de la empresa Doctor Botanicals. Es el Mo Plant Basset Morrocon Rose Vitamin C and Hyaluronic Acid. Es un facial oil. Así que es un aceite facial. Viene un total solo de 15 mililitros. Aunque veáis que el packaging es así como más grandecito. Y es esta especie de aceite. Que es translúcido, por cierto. Cosa de un aceite que ya me extraña. Y dice que es para todo tipo de pieles. Incluso para pieles sensibles. Así que ya está. Este ha sido todo mi Megamix. Ha sido como el embudo que tenía y que ya he soltado y he podido liberar. Así que nada. Os he dejado todo esto por aquí. Espero que os haya gustado. Decidme quién ganaría la ronda de estas cuatro cajas últimas que os he enseñado. Por mi parte, estoy bastante indeciso. Creo que me ha gustado bastante esta última. Pero ahora ya no me acuerdo porque llevo un cacao. Están además aquí todos los productos puestos. Y tengo que ordenarlos antes, como os he dicho, de editar el vídeo y subirlo. Así que voy a ello. Si eres nuevo en el canal, suscríbete porque qué locura sería no estarlo. Y activa esta campanita para que YouTube te avise siempre de que subo vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale me gusta y comparte. Copia este enlace que lo debes tener por aquí arriba. Si lo estás viendo con el móvil, dale al botón de compartir para enviarlo por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. A todo el mundo que tú quieras. Que creas que le puede gustar, interesar y emocionar además este tipo de contenido. Te dejo por aquí mis redes sociales. Muy fácil. Solo tengo Instagram. Me llamo igual que en el canal. Y que por ahí siempre os aviso cuando subo actualizaciones. Cuando encuentro cositas. Cuando me voy a comer. Como hoy que os lo he puesto. Cuando veo robos. Cuando encuentro, descubro o me pasan información que puede ser muy relevante para vosotras. Ahí está también. Así que es un contacto muy directo y muy importante para que me salgáis por ahí. Y por último solo me queda deciros que me muero de ganas de leeros para que ojo en comentarios. Más o menos ya he contestado los comentarios de estos últimos 3 o 4 vídeos. Ayer móvil en mano y casi así cayéndome mientras contestaba. Pude un poco hacer un poco de feedback. Porque yo sé que dedicáis tiempo por ejemplo a comentarme y eso lo valoro muchísimo. Aunque me pongáis un corazón, una cosa así o a una abejita pequeña. Yo eso lo valoro muchísimo. Porque sé que aparte de ver el vídeo y haberle dado like, habéis comentado. Y eso ya sabéis sobre todo los que lleváis mucho por aquí, que ayuda muchísimo al canal. Porque es como que tiene mucha actividad. Así que yo os lo agradezco. Y si no la decís a partir de ahora y no teníais este detalle, que sepáis que ayudáis un montón. Simplemente con poner algo. Así que nos vemos en un vídeo muy próximamente. See you soon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!